Atención a todos los seguidores ávidos de secretos y revelaciones en el mundo de la farándula peruana. Hoy nos sumergiremos en una intrigante historia que ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. Flavia Laos y Austin Palau, dos nombres que, hasta hace poco, resonaban con amor y complicidad en las redes sociales. Pero, ¿qué sucede cuando detrás de la fachada de una relación perfecta se esconden misterios y sorpresas? En este video, explayaremos las declaraciones explosivas de Magal y Medina contra la parejita. Así que, no se pierdan ni un detalle. Acompáñennos y descubran la verdad detrás de la fachada en este fin de la relación. Antes de adentrarnos a las polémicas declaraciones de la controvertida Magal y Medina, hagamos hincapié que, recientemente una de las relevantes parejas en el mundo del espectáculo y musical, hicieron un comunicado donde se señalaba la ruptura de su relación. Esto sin duda dejó a todos con más de una pregunta. Como era de esperarse en el último programa de Magal y TV La Firme, Magal y Medina no se guardó nada al analizar la historia romántica de estos dos artistas. Cuando acá cuestionábamos que entre Flavia Laos y Austin Palau no había una química, ella cuando la entrevistamos decía, no, es que él es tímido, él no expresa públicamente sus sentimientos, eso es mentira, eso es mentira. Cuando un hombre no está enamorado realmente o una mujer tampoco lo está, no pues no les nace ser cariñosos, no les nace ser expresivos. Cuando una persona recién a veces está ya enamorada, está al ama a una persona verdadera y realmente, entonces ahí van a ver cómo cambia ese hombre. Desde el principio, la urraca cuestionó las muestras de amor entre Flavia y Austin, sugiriendo que todo podría haber sido parte de un acuerdo o convenio. Romance genuino o estrategia de marketing. Esa es la gran pregunta que Magali pone sobre la mesa. Pero este parecía ser más un acuerdo de, a ver, vamos a unir tus seguidores con los míos y vamos a obtener canjes grandiosos, saquémosle el jugo, viajemos por el mundo, vámonos a Tailandia, vámonos a Bali, vámonos a los lugares más exóticos donde conseguir, por nuestra propia cuenta, sería bastante caro. Así que unamos fuerzas y hagamos un trato comercial y de paso nos damos unos cuantos besos y abrazos. Y hoy se terminó, se terminó el arreglo comercial. Magali Medina, con su aguda perspicacia, recordó momentos de entrevistas anteriores con Flavia Laos, donde la actriz justificaba la falta de química entre ellos, como timidez por parte de Austin Palau. Pero haciendo memoria, cuando Flavia visitó el set de la Urraca hace unos mesecitos, aquí trataba de hacer quedar bien al socio, pero lo que se ve, no se pregunta. Lo que pasa es que él es una persona muy tímida y los que lo conocemos sabemos que él no expresa sus sentimientos así nomás. Él es como súper, se lo guarda para él mismo, como en privado, todo me lo dice en privado. Y bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y estamos hablando de ustedes dos, porque para nosotros estaba clarísimo que era amor al canje. Magali Medina, la Urraca, ya había pronosticado el fin de esta relación, argumentando que la falta de química entre la pareja indicaba que todo era pura actuación. En una entrevista pasada, Flavia Laos trató de aclarar el misterio detrás de la aparente falta de demostraciones públicas de cariño con su pareja, Austin Palau. Magali no se anduvo con rodeos al resaltar su escepticismo sobre la autenticidad de la relación entre los influencers peruanos. La periodista dejó claro que, desde su perspectiva, lo que Flavia y Austin compartían no era un amor genuino, sino más bien una estrategia cuidadosamente elaborada con fines comerciales. Ya vieron, esto se trata de tratos comerciales, ¿no? Como ninguno tenía una pareja, ¿no? Él es guapo y es guapa, bueno, chapárselo no debe ser un problema para él, ¿no? Para ella, él, y viceversa, ¿no? Dijeron, vamos a sacar un poco de provecho en esto. Solamente cuando se iban de viaje hacían todo, esta parafernalia de besos, abrazos, y luego venían a Lima, y eran como dos extraños, cada uno por su rumbo. Pero, espera, no todo acaba ahí. Magali nuevamente no solo cuestionó la autenticidad de la relación, sino también habló de otros aspectos importantes de la relación. Una pareja cuando está enamorada, cuando es unida, cuando hay química entre los dos, esa química, como decimos en televisión, traspasa el vidrio. Así como hay un montón de animadores que no traspasan el vidrio, no pasa nada, igual en las parejas se nota cuando no traspasan el vidrio. Y ellos, que son una pareja mediática, que son una pareja de redes sociales, no traspasaban esa pantalla, no la traspasaban, no nos llegaba a llenar. Algo se nos hacía raro, extraño. No les creíamos. Eran como dos actores en una telenovela, ¿no? Al mismo tiempo, la conductora no escatimó en señalar que, desde su perspectiva, la relación entre Flavia y Austin estaba más cerca de ser una actuación que de un romance genuino. Mientras están envueltos en su papel de la telenovela, todo era besitos, abracitos, sí te doy de comer en la boquita, todo lo que hacen una pareja de actores cuando les dicen, miren, tienen que interpretar a una pareja. Pero después eran más fríos que el polo norte. La urraca no dejó piedra sin remover. De una manera sarcástica y burlesca, Magali Medina examinó minuciosamente los mensajes compartidos por Flavia y Austin en sus redes sociales. Incluso cuando uno se despide de alguien, una relación, por lo menos, se nota, no sé, un poco de pasión, ¿no? Pasión en las palabras que uno dice. Pero además, después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. O sea, después de haber ido a comprar, Flavia y yo, a la esquina, decidimos que no nos gusta comprar juntos. Más frías esas palabras porque cuando terminas una relación, cuando ha habido amor o ha habido un atractivo fuerte, por lo menos aunque sea a veces, ¿no? Una chiqui por ahí, algo de apasionamiento, de intensidad, ¿no? Algo. La tristeza se nota en las palabras. La presentadora reveló que, según su perspectiva, la pareja tenía diferencias sustanciales que finalmente llevaron al quiebre. Magali sostiene que, en realidad, Flavia y Austin podrían haberse estado utilizando mutuamente para alcanzar niveles de fama. Hace rato que ellos tenían caminos diferentes, metas distintas, objetivos diferentes. Solo les encantaba viajar juntos a estos lugares tan exóticos y tan lejanos a los que es muy difícil llegar y, sobre todo, disfrutar de sitios lujosos, sitios tan glamorosos, exóticos, preciosos. Y, por supuesto, eso lo pagaban los dos con sus canjes, porque los dos unidos que deben de tener ocho millones de seguidores, más o menos. Magali Medina, en su culminación de este tema, no pudo evitar soltar sus comentarios llenos de sarcasmo al referirse a la expareja. La urraca insinuó que quizás hubiera sido mejor para Flavia y Austin mantener su relación en privado en lugar de hacerla tan pública. No tenían ni siquiera por qué decir públicamente que salían o algo, o que chapaban. Lo hubieran dejado así nomás no oficializado y hubieran quedado mejor. Y ahí lo tienen, apasionados seguidores de la farándula peruana. Después de analizar a fondo la intrigante ruptura entre Flavia Laos y Austin Palau, queda claro que la historia va más allá de las muestras de cariño en público y los mensajes en redes sociales. Magali Medina nos ha llevado por un viaje de revelaciones, sugiriendo que detrás de esa fachada de amor podría esconderse una estrategia mediática y diferencias fundamentales. ¿Fue esta una relación genuina que llegó a su fin, o una táctica cuidadosamente planeada para mantenerse en el ojo público? Las especulaciones son muchas, pero la verdad solo el tiempo la revelará. Si quieren seguir al tanto de cada detalle jugoso y estar al día con las últimas novedades de la farándula peruana, no olviden suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse ahora para no perderse ni un solo episodio de este apasionante viaje por el mundo del espectáculo. Hasta la próxima amantes de la farándula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!